Hola que tal, bienvenidos al canal Cibonuca con Mosca Hoy día voy a hablar un poco de una cámara, en detalle de la cámara no Pero si el proceso de instalación para tener un sistema DVR en el vehículo De tal manera que en el caso de algún accidente, este quede grabado Para poder presentarlo a la compañía de seguros, carabineros, etc En el caso, bueno para cualquiera de los casos Me compré a internet, estuve haciendo una, googleando por cámara Y di con que una persona de Inglaterra que revisa muchas cámaras DVR para auto Es la que recomienda a él, como la mejor hasta el momento que existe precio-calidad Esta en particular tiene Full HD, GPS, bueno y la cámara con una pantalla No voy a hacer un review de la cámara en sí, pero si en el proceso de instalación de la cámara Vale como 100 dólares esta cámara, la compré sin memoria interna Porque no vale la pena tener memoria interna y externa dado que no funcionan juntas Excepto el GPS USB en el caso de que queramos pasar los videos desde la cámara al computador directo Así que no tenemos un adaptador de tarjetas SD La compré en Ebay, tengo una tarjeta SD de 16 GB Este viene con un adaptador para el auto, pero lo que yo voy a usar, que dentro de este paquete Venía incluido este adaptador para colocarlo directamente a la caja fusible Seguramente este, seguramente este el negativo y este el positivo Lo voy a instalar a la caja fusible con un piquetel y este a tierra Y con esto voy a dejar esto pegado en el vidrio Energizado siempre Bueno y la cámara se pone y se saca como pueden ver Bueno, vamos al auto Bueno, ya solté algunas cosas, pretendo colocarlo a uno de los fusibles disponibles en los que se prenda Se energicen al girar la llave De tal manera que cuando gira la llave se prenda la cámara Voy a pasar el cable por ahí Que es este cable Que venía, lo compré con la cámara como les había mostrado Lo voy a juntar con un piquetel No encontré fusible más chico de 3A A pesar de que esto está ranqueado hasta 1A Como pueden ver ahí Voy a pasar este cable por ahí arriba para adentro Vamos a llevar con el alambre Si se fijan, saqué esta parte del auto Se sacan estos pernos, se tira hacia afuera Voy a subir el cable por ahí Junto con el, si se ven, si se fijan ese negro es el de la radio Voy a pasar por arriba del techo Tengo que sacar esto Y el esparlante que les mostré en la mañana lo voy a dejar ahí atrás Y también voy a aprovechar de pasar este cable de vuelta hasta la radio Y el cable de la cámara lo voy a sacar por aquí por la mitad Para energizar la cámara Que pretendo colocar al medio, arriba, detrás del este Como pueden ver, les mostré la parte de adelante de la consola Y para que no haga mucha fuerza a través de los pernos Puse una cuestión telescópica de una limpia vidrio Para filmarla porque estoy trabajando sin copiloto Vamos a pasar el cable por ahí adentro El cable del parlante Y sacar por ahí adelante el parlante de la cámara Bueno, ya pasé los cables Ahí se está asomando el otro Lo que voy a hacer ahora es con alcohol Y pegar bien la zona donde voy a pegar la parte de la cámara Medir bien que quede centrada Para después empezar a ordenar los cables Y dejar todo como estaba antes Consola puesta de vuelta Cámara enchufada Parlante instalado Ahora falta terminar De ordenar bien los cables Lo estoy amarrando con zip trace Y para finalmente hacer la instalación aquí En la fusil El cable del parlante lo tengo que pasar por ahí abajo Verán que abrí toda la consola Porque aquí abajo paso el cable Y debajo de este asiento está el cuerpo de la radio Listo Ya tengo todo cerrado El pilar Y aquí abajo ya Ahí fue donde instalé la toma Con un fusible 3A No tenía de uno como comenté al principio Y el transformador guardé ahí adentro Lo amarré con un zip type Queda perfectamente bien No sé si se alcanza a apreciar Y lo único que me está faltando ahora Es llevar Darle el parlante Para que tengo que desarmar La consola central Voy a prender el auto Para que vean como funciona Se supone que Si todo está bien Al dar contacto Debería Prender la cámara Ahí está partiendo Genial Queda bien Y si apago acá Y saco la llave Debería apagarse automáticamente Cuando deja detectada La llave Ahí está Eso está porque se apago Pero era superada Bueno Ya tengo desarmada La consola No es necesario sacarla completa Si se fijan Aquí tengo los cables de subwoofer Bien ordenados Y Los paso por ahí abajo Y por ahí voy a pasar Ese cable Abrí aquí Para hacerme Más cómodo El movimiento del cable Por esa zona de ahí Hasta Acá abajo Aprovecho de contarle Un tip Para los que tienen iPod Para no dejar Tener el iPod conectado Acá afuera Lo que hice fue Pasar el cable Por acá adentro Y finalmente Bueno Amarrarlo ahí Y quedarlo Hacia la guantera Y en la guantera Mantengo El iPod El iPod El iPod